Más de 300 estudiantes de Educación Básica de la Escuela Bolivariana Tito Salas en Puerto Concha cuentan con un filtro industrial para agua potable, gracias a la respuesta del gobierno revolucionario en materia de garantizar los insumos a los escolares. Donde tenemos la cantidad de una población escolar de 350 alumnos, entre iniciar y primera y segunda etapa de la escuela básica. Con mucho cariño de parte del gobierno bolivariano, nosotros traemos aquí un filtro que tiene cuatro tomas con el fin de facilitarle el aprendizaje a los muchachos. Esto viene a contribuir para que tengan su agüita fría. Nosotros le decimos aquí a los niños que tienen el compromiso de cuidarla, así como cuidamos los baños, cuidamos las paredes, cuidamos las carteleras, los pupitres también vamos a cuidar este bebedero, que tiene el fin de satisfacer una necesidad para ustedes, aquí van a tener el agüita fría, a cuidar todo esto. Así, nuestro agradecimiento a la solicitud que fue enviada por aquí mismo por la escuela, por la UBCH, y el presidente Maduro les envía un cordial saludo, igual que el gobernador Arias Cárdenas, y pendiente de seguirle dando respuesta a las múltiples necesidades que puedan presentar ustedes acá. Un fuerte aplauso, pues. Estamos agradecidos con la alcaldesa María Malpica, en nombre del colectivo de la Escuela Bolivariana Tito Salas, le agradecemos grandemente, profesora, que usted se aboque a las instituciones a dar solución a las problemáticas que tienen. Mil gracias. El canto es la mejor expresión de agradecimiento que los estudiantes ofrecieron a la alcaldesa María Malpica. Y me quedé complacida, fue lo que dijo mi amiga, toda llena de emoción. Qué gran participación, la que vi yo de repente, lo digo sinceramente. Se grabó en mi corazón, por eso quiero un montón, volver a ver a su gente. Recuerdo en particular, esa tarde tan hermosa, cuando llegué a Puerto Concha, para el lago visitar. Les quiero felicitar, con gran orgullo a Zuliano, porque se extiende la mano. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Albeiro Arismendi.